Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña para informar y sensibilizar sobre el acoso laboral. El sindicato ha atendido en los últimos tres años 90 consultas por razones machistas y de sexo que se difuminan, dicen por el camino, por miedo de las víctimas. Una de las reivindicaciones que reclaman es que todas las empresas, que en todas exista un protocolo y que se cumpla en casos de acoso. Que se impulsase un registro de todos estos datos para saber realmente cuántas son las denuncias que se llevan a cabo, cuántas se solucionan, cuántas no y que los protocolos, al igual que ocurre con los planes de igualdad, que hay un registro para que se puedan registrar, pues que también se tenga la obligación de registrar. No solo en el trabajo, en otros ámbitos de la sociedad, las víctimas de violencia machista o de agresiones sexuales, en ocasiones también se sienten desamparadas. Esta noche en el tiempo de entrevista queremos conocer los motivos que han llevado al Consejo de la Abogacía de Castilla y León a organizar unos cursos sobre violencia de género a los letrados de los nueve colegios de la comunidad. El secretario del colegio es José María Díaz Morano y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Este curso lo organizan porque falta formación entre los abogados en esta materia? No, no. La formación ya los letrados de Castilla y León ya llevan años. Dentro del ámbito del turno de oficio siempre han prestado el servicio a la violencia de género ya hace muchos años. La formación viene dada por el convenio, el acuerdo que se suscribió el Consejo de la Abogacía de Castilla y León con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de la Mujer, de Familia y de Igualdad, de Oportunidades. Y en el marco de ese convenio se recogía que todos los años se iban a organizar unos cursos de formación para los letrados. En las explicaciones que han mandado los medios de comunicación, hablando de las razones del porqué de estos cursos, hablan ustedes de que las víctimas de violencia machista y de agresiones sexuales cuenten con abogados especializados en esta materia en los turnos de oficio. ¿Eso existe ya en estos momentos o es un objetivo a lograr? Sí, sí. Hay dos cuestiones. Tenemos el turno de oficio siempre ha estado prestando ya el servicio a las víctimas y a los presuntos autores de dichos delitos. Pero no siempre había letrados especializados en esta materia. No especializados como tal, sí, 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 los ha habido precisamente atendiendo al turno de oficio, que siempre los ha habido. Lo que ocurre es que lo que se ha hecho ha sido ampliar la cobertura de la defensa de las personas, de objetos de estos delitos, pero ya existían previamente en el turno de oficio. En estos cursos que tienen dos días de duración, que se van a celebrar en las nueve provincias de la comunidad. Sí, ya se están celebrando. Ya se están celebrando de hecho. Sobre todo, ¿qué materias se van a impartir? ¿Y en qué se tiene que hacer especial incidencia? Vamos a ver, la idea, precisamente, tanto de la Junta de Castilla y León como del Consejo y de los colegios de abogados es una formación continua, especializada y que se adapte a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias que se van aconteciendo. En principio, son dos días. En el primer día, habitualmente, se van a encargar los operadores de las distintas administraciones públicas que intervienen, ya bien sean la Junta de Castilla y León, sean las diputaciones, ayuntamientos, las subdelegaciones del gobierno, explicar cómo hay que atender o cómo se prevé la atención a estas víctimas en el caso de que se produzcan estos hechos y a dónde tienen que acudir. También va a haber formación por parte de jueces de violencia, magistrados de las audiencias provinciales, forenses, y en materia también, esto es el primer día. Y el segundo día se va a dedicar con especial atención a temas, por ejemplo, de la prueba en los delitos de agresiones sexuales, fundamentalmente esa prueba telemática, la utilización de las redes sociales, internet, etc. Claro, eso está cambiando mucho, evidentemente. Claro, eso es continuamente, por lo tanto, de ahí tenemos que ir adaptándonos, es decir, hay una formación continua, pero hay que ir adaptando a las nuevas circunstancias, y sobre todo en el tema de internet, y de las redes sociales. Claro, el abogado, además, cuando se enfrenta a un caso de estas características, cuando tiene que plantear a una víctima, o cuando tiene que hacerse cargo de la defensa de una víctima, no solo tiene que actuar como abogado, también tiene que tener cierta empatía con ella, porque la situación es muy difícil. Hombre, la situación, a ver, se puede hacer una idea, cualquier ciudadano puede darse idea del problema de fondo que hay, sobre todo con las víctimas, cuando son víctimas de agresiones sexuales, sean mujeres, sean niños, la verdad es que eso hay que vivirlo para saber la sensibilidad especial que hay que tener. Pero la verdad es que, como se llevan años trabajando en esto, por lo menos yo en Valladolid, que conozco, y en otras ciudades de la región, la verdad es que la gente está muy sensibilizada, entiende perfectamente el problema que se les plantea. Claro, lógicamente hay dimensión psicológica, sociológica, etcétera, que también en los cursos que se van a dar se tocan estos aspectos. Ha cambiado mucho la sensibilidad de la sociedad en torno a ese tipo de casos, pero las leyes parece que no han cambiado tanto, ¿no?, como esa sensibilidad. Hay que hacer muchos ajustes. Es que el problema no es solo, es un problema de leyes, pero no solo de leyes. Claro, hay muchos aspectos que hay que reformar o retocar o ver, no solo el aspecto legal, que también hay que modificarlo. Pero ya ha habido bastante y, de hecho, la implicación que está existiendo tanto en la administración como en la institución de la abogacía, como los propios ciudadanos lo perciben, que se está implicando cada vez más. Hay mayores denuncias, no todas las que seguramente debería de haber, pero efectivamente la sociedad se va implicando, todos, mucho más. ¿Qué hay que hacer? Sí, pero hay que buscar una solución de conjunto entre todos. No solo las leyes arreglan este problema. Cuando conocíamos casos tan mediáticos, por ejemplo, el de la manada ha sido el más significativo, sin lugar a dudas, después de conocer la sentencia y de las movilizaciones que hubo en la calle, se puso sobre la mesa el hecho de que igual muchos jueces que se encargaban de juzgar sobre estos casos tan polémicos, no tenían formación en perspectiva de género. Yo no sé si ustedes como abogado lo notan precisamente eso, que en algunos magistrados igual haría falta más formación en esta materia, o no. Yo, vamos a ver, es que es complicado. Que haya formación, yo creo que tienen formación los jueces, también les forman. Es decir, nos formamos los abogados, y también los jueces tienen su formación. ¿También en este? En estos temas también lo tienen. No sé si específicamente o más, yo no, pero yo sí sé que tienen formación. Claro, la cuestión, por ejemplo, del juicio de la manada, pues es un tema complicado, complejo. Yo, leerse las sentencias, es decir, cuando ha habido tres magistrados que han resuelto de una manera determinada, yo en principio había que darles la confianza a saber, vamos a ver lo que dice el Tribunal Superior. Pero la verdad se ha dicho que son ellos los que han estado sobre el asunto, los que conocen la materia, y por lo tanto, veremos saber qué dice el Tribunal Superior de Justicia. Tal y como están las cosas, da la sensación de que ustedes, los abogados, también los jueces, evidentemente, se tienen que ir adaptando día a día, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto es un continuo evolucionar. Pero yo creo que tanto los abogados lo estamos, como yo cuando hablo con los jueces, yo creo que también lo están. Ahora se pone, claro, hablan que en los cursos abarcarán desde la carga de la prueba a los criterios jurisprudenciales hasta el consentimiento en delitos contra la libertad sexual. Y en este tema también está cambiando mucho, ¿no? Estamos hablando que si solo si es sí, no es no. Claro, pero es que hay mucho, hay una comisión que está para la reforma del Código Penal. Especialistas, muy renombrados, de gran valía, que ellos dirán el informe. Claro, el planteamiento de que sí o no, el consentimiento no es solo sí o no. Es que el ciudadano tiene que tener en cuenta, hombre, hay siempre una complicación técnica, una complicación jurídica, pero no es un decir sí o no. El consentimiento tiene matices. Y esto es muy claro, regular, como se quiere o se ha dicho, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque técnicamente el derecho permite otras posibilidades. El consentimiento no es solo sí o no. ¿Y cuál es lo más problemático de todo esto? Es verdad que ustedes, que son los que saben de la materia, lo tendrán. No sé si más claro, porque generará muchas dudas, incluso también entre los especializados en el mundo del derecho. No, no, por supuesto. Pero por eso mismo está esa comisión para determinar cómo se va a regular el tema. No es el sí o el no, ese consentimiento. ¿Cuándo se va a entender que hay o no hay ese consentimiento? Eso es técnica jurídica. ¿Y se va a poder establecer una técnica jurídica también para casos como estos? Es difícil. Vamos a ver, porque hay siempre un aspecto de prueba. Y la prueba es la que determinará, y el hecho concreto, si ha habido o no consentimiento. ¿Cree usted que tantas movilizaciones que está habiendo en la calle en torno a estos asuntos, y sobre todo a raíz del juicio de la manada, está condicionando mucho las decisiones por este tipo de comisiones que se encargan de cambiar la legislación? Sinceramente espero que no condicione. Es decir, las comisiones, los técnicos, tienen que atender las necesidades sociales. Pero no esas manifestaciones que a veces carecen de conocimientos técnicos para poder determinar la conducta si es o no es un delito. Bueno, hablamos de la gente de la calle, pero también de estos temas hablamos muy en menudo los periodistas. Y dígame, aunque esté yo también presente, pero seame sincero, ¿cree que a veces hablamos más de la cuenta? No, 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 no creo que hablemos más. Porque hablamos por boca de ganso, los periodistas. No, bueno, no, no, la sociedad siempre hablamos y seguramente hasta los propios especies, nos dedicamos a esto, también podemos a veces hablar más de la cuenta. No, pero ya sabes que a los periodistas nos gusta opinar de todo, de casi todo, y en materias tan sensibles, no sé si a veces nos sobrepasamos determinadas líneas rojas. No creo yo que se sobrepasen los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas recogen lo que los ciudadanos sienten. Y no es malo tampoco que esto se refleje. Otra cosa es que los técnicos, desde su posición, tengan que hacer lo que tienen que hacer, que lo suelen hacer además bastante bien. Don José María Díez Segovia, secretario del Consejo Regional de la Abogacía de Castileón, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista, además para hablar de un asunto que está tan de actualidad y donde exige precisamente el compromiso de abogados, también de jueces, y evidentemente de todos los implicados en el ámbito de la justicia. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos marchamos. Ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica. Recuerden que las noticias madrugan aquí en Castileón Televisión y que desde las siete y media de la mañana Antonio José Renédo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castileón. Gracias. Gracias. Que descansen.